Complicado en casa, ¿no? Es el fútbol, ¿no? Se gana, se pierde. Pienso que fue un muy buen partido, un clásico muy emocionante. Obviamente siempre queremos ganar, pero bueno, vimos un partido espectacular. Con James a punto de ser protagonista. Lo tuvimos ahí a punto, a punto, pero bueno, un golazo de Messi, sin duda alguna. Y es que es el fútbol, o sea, nosotros también en el Madrid hemos vivido hasta el minuto 93 y ganando y sacando finales y levantando copas del minuto 92. ¿Y tú crees el año que viene siguiendo viviendo en Madrid, yendo los domingos al Bernabéu? Porque es la pregunta del millón ahora mismo. Sí, a mí me encanta Madrid, estoy súper contenta de Madrid, me gusta España y quiero quedarme aquí. ¿Cómo está James? ¿Está contento, está feliz como para seguir el año que viene? Sí, James está súper feliz, siempre está trabajando, siempre está intentando mejorar el mismo y bueno, que sea lo que tenga que ser. ¿Te gustaría jugar un poquito más? Hombre, decir que no es mentir, obvio que sí, claro, quiero que juegue más. Cuando un jugador es discutido, porque no es titular y se habla de si va a seguir o no va a seguir, ¿el papel de su esposa es importante? ¿Qué tú vas a influir en su decisión, si se va o se queda? Yo creo que él es muy centrado y es una decisión muy personal, porque pienso que el que está sintiendo todo es él y el que sabe las circunstancias, los momentos, entonces es muy personal, uno simplemente apoya y está ahí incondicional. Porque él es una estrella en Colombia, allí está acostumbrado a, bueno, es casi Dios o a muchos minutos, aquí no es lo mismo, o sea, no está jugando lo que quiere. Si sigue esta situación, puede ser que busque otro club. Es difícil responder, yo pienso que él está contento y bueno, en el momento que tendrá que tomar la decisión, si la tiene que tomar, la tomará, si no, pienso que Lacan está muy contento. ¿Tú puedes asegurar que la temporada quiere seguir en el Madrid? Yo no puedo asegurar nada, pero de que quiere seguir, quiere...